Este fin de semana, Mónica Aranjo, esta cantante ícono del pop en español, estuvo de visita en Monterrey. Las imágenes del concierto ya las vieron en todas partes, pero lo que traemos aquí en Gente Regia que lo distingue es ir detrás después del artista. Y ahí estamos viendo cómo captamos a Mónica Aranjo al terminar su concierto. Es la tercera ocasión que Mónica Aranjo me la aplica, porque ella siempre resulta y resalta que termina su concierto y dice que nunca puede hablar con nosotros. Nosotros obviamente entendemos las situaciones que la garganta, pero oigan, también artistas AAA como Mónica Aranjo nos han dado entrevista, aunque sea dos segundos, hola, un adiós. Pero bueno, se respeta mucho, pero como Gente Regia no está quieto, nos metimos hasta el elevador, órale, ya saben que esa... Pero eres el rey del elevador. Todo bien con la pata. Todo bien, ya ven que le picamos al botón para que no suba el elevador, para que nos dé declaraciones. Tratamos ahí de forcejear un poquito con la señora Mónica Aranjo, que bueno, tuvo un exitoso concierto aquí en Monterrey, mimetic, este tour que se cierra. Ya en próximos días en la Ciudad de México, pero sin duda alguna es un ícono del pop en español y se le reconoce de todas maneras. ¿Están de acuerdo, compañero? Sí, claro. Sí, pero no le quitan que no haya dado una entrevista. Oye, sí, ¿qué pasa con el pelo de cada color? Sí, exacto, como que todos siempre la queríamos ver muy faramallosa del cabello y ahora estaba como muy guapona, pero con el cabello muy güero. Prima hermana más o menos, ¿verdad? Bueno, pues, entre otras cosas y situaciones del espectáculo, bueno, pues, ahora sí que nos dimos la tarea de buscarla hasta el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, donde, bueno, la captamos bien acompañada, así como la escuchan. Vamos a ver declaraciones de Mónica, que si entre el que no quería hablar, miren, ahí le sacamos la sopa. Adelante. Vamos a ver qué pasó. No te preocupes, fue un éxito Monterrey. Gracias por este concierto anoche. Sabemos que Monterrey hizo conexión contigo en esta gira nacional. Dos años de ausencia. Pero estuvo muy bien. Gracias. Y te vemos muy bien. Muchas gracias. De verdad, fue un regalo para nosotros, tanto el público de Monterrey, abrir esta gran gira. Sabemos que está un poquito cansada tu garganta. Anoche te aplaudimos. Gritamos como locos. Estoy simplemente reposando. Muy bien, muchas gracias. Y esta gira exitosa, hay que avisarle a todo México que vas a recorrer más partes de la República. Este era el penúltimo concierto. Habrá oportunidad de visitar a tu amiga Gloria y ella también está trabajando contigo, Sergio Gabriel. Ella viene ahora mismo para acá y yo voy para allá. O sea que esta vez, desgraciadamente, no nos vamos a ver. Gracias. Y acuérdate siempre de Monterrey, es tu casa. Ok. Muchas gracias. Feliz día.